Templo del Bosque Catarata Sí, se ven a simple vista, vamos O sea, la primera ha venido A mí Es la primera que encuentras Ojalá en algún sitio me dijeran Cuantas hay ¿Será posible? He hecho la tontería de conseguir helada afuera ¿La cámara no se va a seguir acercando? Cuando estoy dentro de un templo creo que el efecto de la cámara acercándose No lo hacen Qué lástima Oye, esto sigue brillando Creo que debe haber más hadas por ahí Vamos a hacer el puzzle que nos toca No, Link, no saltes Con los bichos misteriosos Ahí están las escaleras Corre Abajo hay una 15 hadas por templo Ostias, no he recordado que fueran tantas ¡Es el segundo día! Solo que no lo podemos apreciar Las máscaras se ven a simple vista Que es lo que me importa No hace falta en realidad tener la máscara de las hadas Que es lo que quería recordar Porque vamos, yo no recuerdo haberme puesto la máscara esa nunca cuando me pasé esta Imagino contenerla, vale, no hace falta llevarla equipada Ya la veré, supongo O sea, se ven a simple vista Ya la encontraré Tendré ahí los ojos abiertos Y ya está, pero 15 me parecen un pasote Pensaba que eran menos ¡Vaya por Dios! Vale, vamos a ver si Esto sigue brillando Esto no brilla Yo creo que en esta sala ya no hay más nada Sigamos entonces De todas formas los poderes de las hadas son optativos Pero intentaré conseguirlos Intentaré conseguirlos, sí La idea es conseguirlos Y eso tendrá que Tendré que recorrerme los templos una y otra vez Mongueando Sobre todo uno de los templos del final Que era súper chungo Pero bueno Me desorientaré más de lo habitual Incluso ¡Ah, qué dor! Este lugar huele igual que un pantano venenoso Como el que ya hemos estado A ver, ataca Y otra cosa Voy a ponerme la ocaína Solo para no malgastar el hada sin querer Lo cual puede ser una buena idea Eso... Hay que prenderle fuego Que poco recuerdo de este juego ¿Qué coño? ¿Qué es esa esfera luminosa? Por cierto Vamos a confirmar lo que seguramente ya sepa Que aquí habrá hadas, ¿no? Esto brilla Esto brilla Hay hadas Voy a suponer que en todas las habitaciones hay hadas Porque sería lo más normal Bueno, voy a ir por el único lugar que puedo ¿Tú por qué has vuelto a salir? Vale Te regeneras Eso quiere decir Hace falta usar palos Muchos palos Para llevar el fuego ahí al medio Coño Y este tenía un hada Por Dios Están en todos lados ¿Por qué no recordaba lo de las hadas? Si son tan comunes Están por doquier Algo me dice que eso se va a cerrar Cuando me ponga encima No sé el qué Porque es una planta carnívora gigante Flotando en un lago venenoso Me da la pista Pero creo que es la única cosa que puedo hacer ¡Ah! No peso suficiente No me comes ¿Qué sistema de detección más malo? Las plantas carnívoras En cuanto les ponen nada Aunque no pesen una mierda Lo detectan Y se cierran Así no vas a sobrevivir Ahí es que no llego saltando Y aquí por lo visto tampoco A ver Un poco de carrerilla Tío, mira Si te has hundido todo tu cuerpo Tendrías que haber detectado que hay algo ¡Cómeme! Vamos Ahora sí Y aquí fijo que Míralo Otro hada Hadas por doquier Entonces sí que puede haber 15 Porque están regaladas Solo tengo que hacer lo que hago siempre Abrir todas las cosas Y matar a todas las cosas Vale, pero Esta puerta puede entrar Porque no puedo hacer nada más No puedo llegar ahí arriba Ahora mismo Y a la cosa del medio tampoco Porque tendrá que abrirse Así que seguiré colimeando Vale Vale, me tienen Podré Dispararle al ojo con los mocos Y reaccionará No llegan siquiera Creo que de todas formas No, estoy perdiendo el tiempo Me parece que con el salto del 1 Puedo llegar hasta ahí arriba 2 1 Agárrate A ver A la salto anterior Tengo que volver O sea que ya volveré Vale Esto hubiera sido mucho más lógic Que lo hubiera hecho para empezar No sé por qué no he asociado Planta para volar Con llegar hasta el cofre Una llave Bien Ya puedo ir por el otro sitio De la guzmorra Ahora, espera ¿Los panales? ¿Hay hadas en los panales? A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Hija de perra Pues nada Sacrificaré mi vida Para conseguirte No me... ¡Yuuu! Lo conseguí Quinta Bien Y... Aunque puedo volver A la salto anterior Voy a golismear Primero por aquí Voy a continuar Para adelante Si tendré que volver Voy a botar Todas las opciones De esta ruta ¿Hay más panales por aquí? No sé Tengo que... Luego tengo que desandar Mis pasos Me parece Así que Estaré Más atento Tortugas ¡Hola! ¿No habéis visto aún, no? Mierda Me ha visto No estoy haciendo nada Vamos a luchar con ellas bien A estas Tenía que darles la vuelta Yo de alguna forma Me parece O pegarles en la cabeza A ver, talla Chimamelo ¡Es un snapper! Del mismo modo En que se mueven estas cosas Nunca expondrá la parte débil De su cuerpo Tengo que tirar las bombas Desde arriba Y creo que se daban la vuelta O también hacer eso ¡Claro! ¡Vale! Primero voy a coger el corazón Venía por mí No, no Métete dentro de la planta Por favor No bailes Tortugo Tortugo Has puesto el... Así no hacemos nada Rodea Rodea el... No, ese tronco no Rodea el tronco Ven Ven aquí Todo red No sea posible Ven Ven Detéctame No sé dónde estoy He estado aquí Todo el rato Tirarle las bombitas No vale para nada A ver ¡No vuelvas para allá! Mírame Todavía estoy fuera Todavía me puedes ver Me puedes ver Hijo puta Que me mires Falta el respeto Vamos a ver ¿Estás tonto o te lo haces? Demasiado tarde Ah, no, no Demasiado tarde Bien Madre mía Joder Dentro de la planta Y ahora vuelve Vuelve Por favor No me hayas perdido de vista Me ha perdido de vista Bien Se quiso Madre mía La pata loca ¿Qué me vas a regalar? Un mapa de la mazmorra Un mapa de la mazmorra Una brújula Espérate Creo que ahora solamente hacía El fal... Es más No, Tingle me vendía el mapa Creo que ahora ya no hay mapa En las mazmorras Todo por culpa de Tingle ¿Qué me van a dar? ¡Hala! No recordaba que te metías dentro Link, tío O sea Con el Deku ¡Ah! Pues sí que hay mapa Me inventé que no habían ¡Bien! Nos han dado un mapa Sin radar Ahora tengo que volver para atrás Así que ahora mirad Las cosas que me salté Aquí no hay ningún panel más Que yo vea Pero tampoco voy a poder hacer ahí Bueno, el panel ese ya lo he abierto Es tontería Volverlo a romper Nada, tengo que ir por la zona de la llave Tengo que avanzar Ahora Aquí por lo visto Me salté un enemigo Que no veo en absoluto Un momento La araña de la otra sala anterior Ah, mierda Entonces sí que por ahí no tengo que volver O sea que Voy a tener que dar un rodeo Voy a tener que dar un rodeo Muy bonito Claro, en la primera sala Claro, en la primera sala No sabía todavía que los enemigos Me podían dar Hadas Un poco putada Ah, hola Creo que estos se referían a ti Cuando tenía que matar a una de estas Cuando tenía que matar a una de estas Dame el culo Puede ser Si esto no se ilumina Aquí no es donde está el ala Tiene que ser en la otra sala Entonces Aquí es Se oye una araña Pero no la veo No, no es una araña Eres tú Afán de protagonismo Yo aquí no he visto ninguna araña Cuando estáis todos gritando Araña, araña, araña Debe ser ahí arriba Ah, mira La burbuja esa que veía de atrás Otra Otra Otro hada Pero Voy a asegurarme Porque a esta zona de aquí Después ya no tengo que volver Para nada Ah, no, sí Había una Me tienen que dar aquí El arco O el tirachinas O alguna cosa Imagino que el tirachinas Si es como en el Coina of Time Pero voy a comprobar Que no haya Nada más aquí Que todas las hadas Hayan sido descubiertas Debería acostumbrarme a hacer esto En todas las hadas Aquí ya no hay más Entonces lo de las arañas ¿Qué me estáis contando? Porque ya me había despistado No hay tirachinas en este juego Es que teniendo el arco Es que teniendo el arco es un poco inútil El tirachinas La verdad Pero si teniendo el arco Guay Empezamos con una armacheta Es que poco recuerdo de este juego De lo que hay en Aftain Lo tenía mucho más fresco Bueno Bueno Nueve basada Imagino que habrá hadas Halladas en todas las habitaciones Nadie se sorprende Parece bastante ligero Bien, no te quedes ahí Pulsa Ah, para cogerlo Y... ¿Puedo hacerlo con el Deku? Ah, mira Qué fuerte es el Deku Ahora Creo que empujarlo más para allá Es tontería Porque no me va a valer pana Bien Sí, tengo que prenderle fuego Lo sé Ah, qué cabrona ¿Cómo se supone Que consigo helada Bajo el agua? El nivel tiene que bajar En algún momento Si hay una rampa por ahí Aquí debería Bueno Prenderle fuego Voy a esperar la parte de arriba Como pueda Uuuu No se salta Pues a por el araña La magia No me está cundiendo Tú has dado hadas Ahora Va a haber que hacer El puzzle del fuego No tengo nada más Que hacer en esta habitación A ver Link Ahí está mejor Va un poco justo de más Claro Ese camino es más lento Hay que ir por este camino Tengo que mover la piedra Ah, entiendo ¿Para qué está la piedra? Ahora entiendo el sentido De poner una piedra aquí Vale Me la han metido dobla Segundo intento Cogemos el palo Y adelante Míralo Está claro Poca visión de futuro Tuve ahí Pensando que haciendo el desvío No, Link No te estampes Vale Una hecha Pero No voy a ir por aquí Vamos Para arriba Bien Ah, un momento Estoy atrayendo Las mariposas Cuando hago esto Ese salto Creo que no lo puedo Un segundo He visto una cosa Mi magia Se está resintiendo Un montonazo Dame un hada Creo que he ido el hada Y estoy haciendo más magia ¿Qué es lo peor que puede pasar? Téate para abajo Bien Ahora Con Link Con el DQ es evidente que no Pero con Link Puedo hacer el salto Porque tendría que prender fuego A la telaraña Y aún no tengo las flechas Hombre Si me las dan aquí Evidentemente tengo que disparar Con las flechas ahí Pero aún así Necesitaría hacer este salto Madre mía Link No te flipes Me agarro al borde Agarrarse al borde Significa El palo No lo voy a poder llevar Encendido para allá Porque al agarrarte al borde Sueltas el palo Al menos yo pensaba Que era así Eso es Salta de lado Flipate Si doy una voltereta Si que llego Ajá La skill De los saltos Buen trabajo Tal vez me estoy tirando Demasiado Para delante Los diferentes caminos Para ir No lo entiendo Ten cuidado Soy de una presencia Molina cerca Uff Hola chicos Vosotros vivís en la oscuridad ¿Verdad? Y no tengo ningún palo Aquí para prenderle Joder cámara Tía Me has traicionado otra vez No me traiciones Un segundo Creo que sé Lo que tengo que hacer A estos pichos Les asustaba la luz Si no recuerdo mal Pues no les asusta Mucho la luz ¿No? Pero si le prendo fuego A todos los Dejadme en paz Link Pasa de ellos ¿Por qué tenías que ser zurdo? Prendele A todos Estos ¿Ahora os da miedo ya la luz? No les da miedo la luz Vaya Yo juraría que me estoy tirando por donde no es Pero bueno Ya me Ya me he venido por aquí Ya no hay vuelta atrás Espero que no hubiera ningún hada en la sala oscura Seguro que va a haber algún hada A ver hasta donde llega la plataforma adelante Hasta ahí ¿Cuánto tarda en volverse? Tarda bastante en volverse Vale Puedo hacerlo Uh, que bonita la sombra de los enemigos en el aire Me gusta Ah, la brújula para el mapa La brújula le pueden dar por culo mayormente Dicen que me he dejado la brújula Pero bueno De todas formas tendré que recorrerme esa zona también luego No me picoteéis en el aire que está feo No sé por qué no lo intenten Vamos 10 a 1 ¿A qué? Un segundo Anda No hay ningún hada aquí Pues que os vaya andando Aquí Sí que hay Un momento Estoy en la parte de arriba de una de las salas anteriores La sala anterior Precisamente donde estaba helada en burbuja Buenos días La burbuja mola bastante Pero podría salirte de ella Malditas antorchas ¿Ahí puedo llegar siquiera? No Creo que no Mucho salto tendría que hacer para llegar a prender fuego a eso Esto lo necesitaba ¡Anda! Aquí viene un atajo Esto me viene que ni pinta Y ahora tal vez pueda llegar Definitivamente Creo que puedo Tendría que prender fuego un poco Pero Creo que podría llegar ahí Al medio ¡Mira! Desde aquí tenemos una mejor vista del santuario Allá abajo Más bien parece una flor Pero las No puedo Porque me comen Las plantas No quería ponerme la máscara Me comen las plantas carnívoras Esto es con las flechas Esto es con las flechas Tiene el ángulo perfecto Joder No puedo hacerlo todavía Ahora Que tenga las escaleras activadas Me vale para algo Y todavía hay algún hada En esta habitación A ver Estoy pensando Que es lo siguiente que puedo hacer Llegar hasta ahí No hay forma De un salto No llego ahí No sé No sé Voy a entrar por la puerta nueva Que tengo aquí arriba A ver Hasta donde me llevan Pero aquí creo que no puedo hacer Ahora mismo Sin las flechas Nada Eh Ah no Eso es lo que ya rompí Podría haber llegado al medio Porque tenía una plataforma de salto De Q de estas Aquí esto sí que no me vale Aquí no voy a llegar al final Ni de coña Así que por la puerta Ah Tú Vosotros Tienen más armadura ahora ¿Tiraban fuego? No me gusta tu especie Dios Que has quedado todos mis ataques No vale Vas a tontear tú a mí Vas a tontear Ah Creo que tengo que ir al agua Ah no Vamos No Me tonté ya más Lucha con un caballero Ajá No podía con el poder del palo Esto que va a ser Me vas a dar ya el arco y flechas No serás capaz Me vas a dar el arco y flechas Va a ser totalmente el arco y flechas Vamos Link Flipalo Sí Oh El arco del héroe Tiene distinto diseño Colócalo en C para equiparlo Pulsa C para sacarlo Y ya Es guay Es guay Es un arco Es guay Arco Ven con papá No recordaba que cambiaba el diseño del arco No está mal Es ligeramente doradico Ya no es un arco así normal Mola más Vale aquí creo que no hay nada absolutamente más que hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora puedo hacer muchas más cosas Lo que pasa es que me he saltado totalmente dentro de la brújula Y puede que haya hadas por ahí Pero bueno Ahora voy a tener que Voy a activar primero esto Pero a lo mejor por aquí es por donde hay que ir Tal vez no debería hacer esto ahora mismo A ver ¿Cómo se apuntaba con esta cosa? Así no Un poco más Arriba Ahí Eso me lo va a subir la plataforma Ahora se mueve la plataforma Bien Puedo llegar ya hasta ahí Pero me he dejado cosas por 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 ver Debo explorar todas las cosas Si quiero conseguir las quinceadas O sea todo porque aquí queda una Y no sé dónde Bueno espérate Lo primero es lo primero Esto lo vamos a hacer ya Supongo Suficiente Uh Ahora Estaban un poco más excitadas las plantas Ah se están muriendo El agua Buen El agua ahora está bien Ya se han matado a las plantas caníbales Por algún motivo O por lo menos se ha excitado un poco Tengo que ir por ahí Y ahora puedo llegar ¿De qué me sirve esto? Ah Claro Para Prenderle fuego A la otra movida Vale ya lo entiendo Lo entiendo He visto la luz ¿Se puede saltar sin más? Creo que sí Ah me voy a tener que esperar Que esto tenga Oh mira No me he girado la cámara Bien A ver que me ponga detrás De lo que es el fuego Ahora Dios que bueno soy En los puzles estos En movimiento ¿Dónde? Ahí está Otro intento más Vamos Ah Tira flecha al lado loco Bien No me he fijado Que tienen los símbolos De la máscara de Majora Ahora Los interruptores De activar Pero sigo sin poder llegar Ese botón ¿Cómo se supone? Porque saltando Por mucho que haga pirueta Ahora Link Para saltar Me parece a mí que no Tengo alguna forma De subir luego Sí Voy a intentarlo Que es lo que puede pasar Casi Mierda Ahora las plantas Se han vuelto buenas Ya no te intentan comer Necesito no morirme Hay unas escaleras Por ahí abajo Hubiera sido mucho más fácil Bueno Definitivamente no puedo llegar ahí Yo creo que no hay manera Ahora mismo De que yo llegue ahí Así que me buscaré Las castañas luego Vamos a entrar Por esta zona Que es nueva Y no Es la sala del jefe ¿Ya? Vaya por Dios Por más el agua La he arreglado ya Flecha ahí Deku ahí Rupias ahí Lo cual no es menos importante Y no veo que haya abajo Ah vale Más para el Deku Hay varias hadas por aquí Y muchas arañas Y de todas formas Esta sala Sin yo tener La llave del jefe Me parece que es tontería Que venga para acá Si quiera Hasta luego Tengo que explorar más cosas Hada en el fuego Sí Es lo primero que he visto Pero era tan evidente Que no me ha hecho falta Decir que hay una hada en el fuego Pero Ya digo Por aquí creo que no puedo ir Porque no tengo la llave del jefe Mayormente Que es un detalle importante Ahora Por donde no he ido antes O sea por aquí ¿Dónde está la plataforma? Ah Bajando y subiendo por ahí No subas No subas No subas Bien Por aquí no hay dos No subas No subas No subas